¿Cómo se desconoce quién va a ser el entrenador del próximo equipo? Si te lo proponen, ¿te gustaría o preferís quedarte en este lugar de coordinador general del básquetbol amateur? No, no lo sé. Sé que hay alguna idea de esa. Mi idea era no tomar, no dirigir. Cuando yo llegué aquí a Libertad, yo lo puse en claro con el cuerpo técnico de aquel momento de liga y con el manager y con la dirigencia del club, una reunión directiva, yo lo puse en claro que mi ambición y mi ilusión no era dirigir en aquel momento la Liga A. No es, no es. Me siento muy cómodo y muy feliz con lo que estoy haciendo. Es más, ahora con la llegada de Seba Porta, a mí me ha liberado muchísimo y la verdad que siento un placer enorme en poder afirmarlo y llevarlo para adelante a Seba. No es la idea. Ahora, después esto viste cómo es. Después, si hay alguna necesidad o alguna contingencia, lo analizaré. Pero no es mi idea tomar el equipo en sí y creo, al menos por lo que me han expresado los dirigentes, que no es la idea de ellos tampoco exponerme ya a dirigir el TNA. Es difícil porque se empieza a mezclar el tema del club, la necesidad del club, la pasión por el club y el tema de la conveniencia o de cómo venimos evolucionando con estos chicos.